Estamos ya en nuestra mesa de actualidad, lo hacemos con el director gerente del sistema Tapuerca, Alejandro Sarmiento. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Y también con Carlos Alonso de Linaje, decano del Colegio de Economistas de Burgos. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Y como ya es habitual, cada vez que viene Alejandro a la mesa de actualidad este informativo, cuéntanos lo que está dando esta semana de sí en cuanto a actividades en el museo que tú diriges. Pues la verdad es que está dando muchísimo de sí. Ayer tuvimos 150 turoperadores latinoamericanos. Los más importantes. Ahora mismo acaba de terminar la conferencia de Antón Lozada, reflexionando sobre la desigualdad que tenemos en este país. Y mañana tenemos en diálogo al director de Diario de Burgos, Raúl Briongos, con el Simpara Forges, que yo creo que es una gran oportunidad para todos, para conocer a Forges, para acercarnos a su obra. Pasado mañana tendremos a Nieves Herrero, con otro gran periodista que nos acompaña aquí, con Rafa Rioja y con el director científico del Museo de la Evolución Humana. El viernes estará Pedro Olalla con nosotros, uno de los grandes poetas burgaleses. Tendremos también las conferencias sobre el cross de Atapuerca. El sábado tenemos la iniciativa solidaria que conocéis, con la peluquería Antoñanzas y con Movember, donde la verdad es que, Raúl, es tu oportunidad para hacerte un afeitado solidario y donar a la Fundación Movember. Y una semana más, lo que intentamos es llevar actividades para llegar a todos los públicos. Como el señor siempre digo, mucho más que un museo. Pues mucho más. Es un ágora que está llamada, sobre todo, a proponer actividades y a ser un centro cultural neodurálgico en nuestra ciudad. Muy bien, pues la semana pasada vamos a cambiar de asuntos. Les contábamos, y aquí estuvo, contábamos con la presencia del concejal de Ciudadanos, Vicente Marañón, que había hecho un informe sobre el auditorio de Burgos, calificándolo de la siguiente manera. Se lo dijimos, fue una evolución radiografía de un fracaso. No era optimista ni con las cifras de congresos celebrados, ni con el impacto o retorno económico que esta infraestructura ha producido en la ciudad. Y yo pregunto, tanto Carlos como Alejandro, ¿es vuestra percepción? Vosotros, además, que estáis muy viajados y habitualmente salís bastante. La mía no. La mía, realmente, creo que es una infraestructura que está empezando, que tiene que buscar su hueco no solo en la ciudad, sino en el ámbito nacional. Y, desde luego, hay que dar tiempo al tiempo. Creo que las cosas que se han hecho, se han hecho bien. Y que tal vez habría que tener una diferenciación en la programación de las cosas para residentes y para visitantes o para no residentes. Alejandro, conoces tú de primera mano también la asistencia al fórum. Sí, hombre. Yo lo que creo es que cuando uno realiza este tipo de declaraciones, pues creo que conviene poner todas estas declaraciones en perspectiva. Yo no sé si los 14 congresos a los que aludía el concejal de Ciudadanos son muchos o pocos, porque convendría ponerlos en relación probablemente con los palacios de congresos de nuestro entorno. Es decir, conocer cuántos congresos ha tenido, por ejemplo, el Palacio de Congresos de Ávila, Lienzo Norte o el Palacio de Congresos de Salamanca. Al final, yo creo que cuando se hacen declaraciones es muy necesario... Exactamente necesario, sí. Totalmente necesario apagar el móvil. Apagar el móvil, desde luego. Y ponerlos en relación con el resto de infraestructuras. Probablemente en el resto de la comunidad los ciudadanos siguen exigiendo sus palacios de congresos. Ahora tenemos el Palacio de Congresos de León, que ha tenido una gran inversión por parte del Estado. En Valladolid siguen reclamando un palacio de congresos porque lo que existe es el gran auditorio, Miguel de Libes, que no es un palacio de congresos. Yo la verdad es que no puedo enjuiciar la labor que se realiza allí porque la verdad tengo la máxima estima personal y profesional al gerente. Y luego hay partes del análisis que hacía Vicente que probablemente tienen mucho sentido. Yo creo que no tiene sentido, por ejemplo, que sea la empresa que lleva los parkings quien gestione el fórum. Eso parece que es evidente. Pero los calificativos siempre de trazo grueso, pues creo que, en fin, están alejados de la reflexión ponderada que debe hacerse en este tipo de casos. Yo, al hilo de lo que decía Alejandro, hay que pensar que no es una infraestructura exclusivamente de Palacio de Congresos. De hecho, es más auditorio que Palacio de Congresos. Si uno le compara con el fórum de la Rioja de Oroño, ve que la estructura del fórum está pensada única y exclusivamente para congresos, mientras que nuestra infraestructura tiene esta ambivalencia de Palacio de Congresos y de otro tipo de eventos. Sí, es más, yo creo que está más concebido como una instalación con dos salas para tener espectáculos o eventos que como un Palacio de Congresos. Por lo tanto, yo creo que sería injusto focalizar la actividad en la actividad congresual. Y en cuanto, Carlos, en cuanto al famoso retorno este que nos venden cada vez que se hace un balance de algo, ¿qué impacto económico debería tener en la economía burgalesa esto? Depende de muchas cosas, depende de todas las cosas, de aquellos que participan. Y depende de la duración, depende de si hay pernoctaciones o no, depende de si hay programa para acompañantes o no. Es que cada evento y cada actuación es distinta en cuanto a impacto, no tiene nada que ver unos con otros. Lo que ocurre también es que normalmente este tipo de infraestructuras siempre corresponden a la iniciativa pública, porque si lo que estamos analizando también es, a la hora de hacer la mecánica del estudio, el coste de la amortización en cuanto a coste por congresista, pues hombre, normalmente los rendimientos son siempre para industrias relacionadas con el sector, no directamente para la infraestructura. Si tiene que financiar la construcción de los palacios de congresos o de cualquier otra gran infraestructura, directamente los ingresos que reciba la sociedad, la que sea, Parmusa o cualquier otra que gestione esa infraestructura, probablemente no se llegue a alcanzarlo nunca. Pero como probablemente tampoco se llegue a alcanzar ese retorno en un hospital o en todas aquellas grandes infraestructuras que una sociedad moderna necesita para su desarrollo. Yo sigo diciendo que tienen más estructura de auditorio que de palacios de congresos y por lo tanto habría que ver en el mix de actos que se ha hecho, qué parte de coste y de esfuerzo ha ido dirigido a auditorio y qué parte de palacios de congresos. Y luego también sería muy importante conocer a la hora de analizar este tipo de... porque yo fue uno de los ítems que eché en falta, ¿no? Es decir, ¿cuál ha sido la inversión para promocionar ese palacio de congresos en comparativa con otros palacios de congresos de nuestro entorno? Para luego analizar ese retorno en número de congresos también de una manera comparativa para poder hacer un balance. Bien, pues hemos dado otra opinión diferente a la que el lunes pasado daba aquí el concejal de Ciudadanos y su particular radiografía de esta importante infraestructura para Burgos. Estamos hablando, por tanto, de turismo congresual. Seguimos con el sector porque nos visita Raúl Labarga, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de Agencias de Viajes de Burgos. Raúl, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Y a la par ya, también eres presidente de la Federación Regional, ¿no? Federación Castellano-Lorense de Asociaciones de Agencias de Viajes. Sí, constituida en abril de este año y con idea un poquito de crear ese camino que tendría que haber estado mucho antes y que asocie a todas las provincias. Parece mentira que a estas alturas no hubiera una federación que aglutinara a todas ellas y nos parecía fundamental porque al final las necesidades y problemas que tenemos en cada provincia pues desgraciadamente son los mismos. Son parecidas. Sí, eso es. Bien, pues todavía tenemos en nuestra retina esa sorprendente noticia que les dábamos pues al principio del verano cuando la compañía Lion Air decidía cancelar su operativa de verano desde el aeropuerto de Villafría. ¿Qué ha pasado con estos clientes? ¿Quién les está atendiendo? ¿Van a poder recuperar su dinero? Son preguntas que nos va a responder Rola Varga en seguida dos minutos hasta ahora.